Iniciamos también hablando acerca de cómo se llevó a cabo la consulta liberal el día de ayer en todo el departamento en Norte de Santander. Les contamos que fueron instalados 185 puestos de votación con 307 mesas disponibles en los 40 municipios del departamento. Sin embargo, la votación no fue la esperada. Se tenía pensado que serían 1.552.000 personas las que estarían habilitadas para sufragar el día de ayer. En Norte de Santander, muchas veces, como lo hemos mencionado, las lluvias impidieron la salida de los votantes en municipios como Sardinata y Salazar de las Palmas, donde también existieron problemas de energía eléctrica. En Norte de Santander, Juan Fernando Cristo obtuvo 38.364 votos, resultado que no le favoreció ya que se esperaba más por ser de esta región y fue la mitad de los votos que logró su hermano Andrés Cristo para el Senado. Humberto de la Calle logró 3.270 votos en Norte de Santander. El departamento del Atlántico dio a Cristo 38.510 votos, siendo la región que más lo apoyó. Mientras de la Calle recibió un alto apoyo en Bogotá, Antioquia y Valle. Al final, lo más criticado de la jornada fue la inversión de 40.000 millones de pesos para la consulta liberal. Canaltro.com La Mallorca Gracias por ver el video.